Ahora sí, ahora sí. Cierra la pila. Muy buena tarde, bienvenidos a todos ustedes. Escuchan la casa del pulque. Nosotros somos un colectivo de cautelotores. Ahorita hay algunos covers, porque estamos apenas organizándonos. Pero la idea es la promoción de composiciones propias de los integrantes del colectivo. Damos las gracias por el espacio. Y esperando que les guste esto, voy a ir con algo de lo mío, de mi propio material. Voy a comenzar con algo, con algo que yo apruebo en el silencio. Vosotros estaba en el silencio y otras. ¡Vamos! Voy caminando y nada en el interior En mi propia oscuridad De la diferencia cada día Que hay detrás de cada corazón Horrible saber Lo que hay en Caracas Los dos prohibidos Sumergidos en sueños duros Ánimos asesinos sumergidos en un fuego oscuro Ganas de arrancarme los nervios para caer libremente En los abrazos de la muerte Y correré, y correré En el silencio usando niños perdidos Y gritaré, y gritaré En el espacio para vencer bien oído Y correré, y correré Y gritaré Y gritaré Y gritaré Y gritaré En el espacio para vencer bien oído Y correré, y correré En el silencio usando niños perdidos Y gritaré, y gritaré En el espacio para vencer bien oído Y correré, y correré Y gritaré 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 Un abrazo.